Y en otras noticias les contamos que en el corregimiento del Guaymaro perteneciente al municipio de Tarazá, seis viviendas presentan riesgo de deslizamiento. Ante la problemática, la Secretaría de Planeación se desplazó a la zona para evaluar la situación y escuchar a las familias afectadas. El terreno donde están ubicados seis viviendas en el corregimiento del Guaymaro se presenta constantes deslizamientos afectando paredes, pisos, baños y sus proyectos de avicultura, principal actividad económica de estas familias. Voy muy afectado porque ha perdido mis galpones de pollo, mis sembrados, mis animales, mi casa, mi baño. Las familias afectadas manifiestan que desde hace cuatro años se viene presentando estos deslizamientos y cada vez que llueve temen por sus vidas, debido a que el terreno donde están construidas las viviendas se ha ido hundiendo. La Junta de Acción Comunal se encuentra preocupada por estas familias y le han solicitado a las autoridades competentes tomar acciones inmediatas. Se puede ocurrir una tragedia muy temprano porque está el invierno bastante duro, fuerte y necesitamos de la mano del gobierno que nos ayude lo más rápido posible que se pueda en este momento. Por su parte, la Secretaría de Planeación realiza una visita técnica al lugar para valorar el nivel de riesgo de las viviendas. Manifiestan que este hecho al parecer es una falla antrópica producto de la actividad minera realizada hace muchos años en el lugar. Esas viviendas, que son aproximadamente seis, ya se encuentran muy deterioradas. Ayer se hizo la evaluación técnica de los daños de las paredes, los pisos y los techos de las viviendas y la mejor manera de confrontar esa situación es reubicar a esa población. El Secretario de Planeación realizará un censo de las personas afectadas y solicitará recursos financieros al departamento, el DAPAR, para reubicar estas familias.